Unas palabras para todas las mujeres que nos están viendo y las que nos van a ver después y todas las que estamos acá en el estudio. Bueno, unas palabras. Hoy es nuestro día, todos los días son nuestros días. Por favor, recuerden que si hay un ser en el mundo que puede dar vida, somos nosotras. Si tú matas a todos los hombres y congelas espermatozoides, nosotras nos podemos embarazar y conservar la especie. Si congelas óvulos y nos matas a todos, ninguno de ellos puede embarazarse, así que no son capaces de hacer nada ni por su propia raza. No hemos llegado más lejos. No, mentira, vamos a los hombres. No hemos llegado más lejos, creo, las mujeres, porque nos falta apoyo entre nosotras. Nos falta seguridad entre nosotras y nos faltan timbales para atrevernos a hacer eso que nos hace felices sin que nos importe eso que la que tenemos al lado a veces piensa y opinas de nosotros. Somos enteras, bellas, capaces de hacer lo que querramos. Sin nosotras no hay hogar, no hay base de sociedad, no hay absolutamente nada. Es hora de empezar a ser un poco más sinceras con nosotras mismas y no soy igual a un hombre, ni quiero serlo. Quiero que los hombres sepan que yo soy más débil que ellos, que si ellos me golpean a mí me va a doler mucho más que si yo me paro diez veces y lo golpeo. Que necesito que me carguen la java, que necesito que me cierren la puerta, que no quiero tener barba y respeto a la que la quiera tener. Pero quiero que radique la igualdad en que seamos y hagamos consciente al mundo de que sí, necesitamos que se nos trate con diferencia porque somos especiales. Y eso es lo que nosotros tenemos que exigir, que se nos trate especialmente. Las mujeres son infinitas. Salud. Salud. Salud a todas. Salud. Salud es el valor que tenemos. Salud. Las amo a todas. Caballero, ahora que estamos brindando, porque no me quiero perder del tema que iba a hablar. ¿Tú tienes algún problema con la diosa? Te lo pregunto directamente porque estábamos que no sabíamos. Yo creo que no, pero creo que tú me lo digas porque yo no sé absolutamente nada de nada. Pero sí escuché que ella dijo aquí que había tratado de comunicarse a trabajar contigo y que nunca había recibido respuestas. Creo que fue eso lo que dijo Dianely. Comunicación para trabajar. Nosotros no nos comunicamos en algún momento porque hubo un video en las redes que quizás ella malinterpretó. Yo me tomé el trabajo de decirle cosas que no hago nunca en la vida. Me tomé el trabajo de decirle que no tenía nada que ver con ella. Yo ni siquiera sabía que la apodaban de esa manera. Y yo sí me tomé el trabajo de aclararle eso, pero en realidad nunca hemos hablado de trabajo. Pero si tuvieran la oportunidad de trabajar, ¿le darías la oportunidad de hablar con ella? Cuando yo quiero trabajar con alguien, lo contacto, le mando propuestas. Yo en realidad el único amor y guerra que tengo en esta vida es con este señor que me mandó una propuesta lindísima para trabajar y el resultado es el que pueden disfrutar ahora mismo en las redes sociales, en las plataformas digitales. Pero te digo, si te contactara, o sea, ¿tú solo trabajas con la gente que contactas tú o tú aceptas que te contacten para trabajar? Claro que sí. Es lo que te digo. Es que cuando alguien ha querido colaborar conmigo, ha tocado la puerta y se ha dado o no. Cuando no se da, no es por ningún problema personal. Sencillamente porque soy una persona que cuando voy a hacer una canción me gusta sentirme en la canción. Claro, claro. Identificar, ser parte, poder pararme en un escenario y defender ese trabajo. No me gusta grabar por grabar. Tener una buena o mala relación no quiere decir que porque nos llevemos bien o tú seas mujer o cubana, igual que yo, tú me llames para una colaboración y yo te diga que sí y no me guste. O sea, yo te puedo decir que no y no soy tu enemiga, que es que así lo vemos todos los cubanos. No, para nada. Si es que yo he llamado a personas, no, yo he llamado a personas cubanos también para hacer colaboraciones y me han dicho que no. Exacto. Claro, exacto. Y eso no, eso no va a hacer nada. Y tampoco, yo no soy artista, pero me imagino que tampoco está, que tenga que aceptar obligatoriamente. Es como lo que tú me estabas expresando ahora mismo, como que si tú te sientes bien con la canción, que te identifique y demás, pero si quizás no son una persona que no te transmite quizás lo que tú quieres. Exacto. Tú dices que no y no tiene que ser ningún problema. Una chica cubana también me mandó una propuesta un día y yo le había comentado a ella, me gustaría hacer una colaboración contigo, pero la canción que me mandó, le dije, mira, esta canción no tiene nada que ver con ella. Yo no me siento que yo vaya a defender esa canción. Exacto. O sea, no la veo, no me veo en ella. Y eso es muy honesto. Podemos hacer otra cosa. A ver, estoy poniendo el pache antes de que saque el grano y estoy dando la explicación de que haya el contacto por si había algún tipo de comentario o alguien se hacía la idea de que tú estabas negada al contacto. No lo está, está abierta si se comunican con ella, solo que nosotros los cubanos, si tú me contactas, Eduardo Antonio me contacta y me dice, tengo este proyecto para ti, yo te digo, Eduardo. Yo tengo un proyecto para ti. No, a mí hace poco me contactó alguien y me dijo, Saja, tengo un trabajo para ti, es una chica sexy. Y le dije, no, ya eso lo hice hace muchos años. Yo tengo un proyecto para ti. Tengo 40 años. ¿Quieres hacer que varie contigo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero, por cierto, pero no quiere decir que porque yo no acepte la colaboración en ese momento, porque no tenga que ver con lo que yo quiero hacer, ya seamos enemigos. Que eso es lo que nos pasa a los cubanos, además. Por eso nos metemos en todos los temas políticos, en todas las historias. Mira, y me suena mucho a mi tema, que yo lo llevo a Instagram, perdónenme, pero bueno, es el mundo en que yo me desenvuelvo. Por ejemplo, hay un contenido, vamos a suponer que yo te sigo hace mucho tiempo y de pronto me dejó de interesar tu contenido y yo te dejo de seguir. Ya todo el mundo asume, entonces, que tú y yo somos enemigos, que ahí existe algún problema. Si quieres ver, son muy raras. Simplemente, exacto, pero se ajusta a lo que estamos hablando. Si a mí ya no me interesa lo que tú me proyectas o ya no me gusta lo que veo, yo te dejo de seguir, pero eso no significa que tengamos problemas tú y yo. Entonces, pues no sé si todo el mundo, pero el problema de los cubanos sí lo ven de esa forma. Yo creo además que las redes sociales se prestan para mucha mala interpretación. Y la comunicación tiene que ser cara a cara. Para mí es así. Si yo quiero colaborar contigo y yo tengo acceso a ti, Dayana, como persona, yo puedo ir y decírtelo a través de tu camisa. Pero las redes se prestan para muchas. Bueno, pero ese es el éxito de las redes, que sirve para mucho. Es por eso que mucha gente que tiene absolutamente ninguna carrera como artista ha triunfado en las redes actualmente. Porque las redes permiten hacer y mostrar lo que en otro tiempo la televisión, el cine y el radio no te dejaba hacer. No es inmediato. Hoy en día tú haces un vivo y en las redes tú eres capaz de leer lo que la persona que te ve en el televisor en su casa opina de ti. Exactamente. Lo que tú no te enteras. Entonces yo digo, si tú te vas a exponer a ser público y no estás listo para eso, el del problema eres tú, no la gente. Total. Además, si tú te afecta tanto el criterio de... Mira, hay alguien. No puedes ayudarte a esto. Es porque no, es porque tú no estás muy segura de lo que estás. Tenemos llamada, tenemos llamada. Vamos a ver. Ay, ¿quién es? ¿Croqueta? Sí. Hola, hola, buenas noches. Ese es el hambre tuyo. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Se marcó, parece. Se marcó. Bueno, les voy a contar un cuento. Era una persona. La generación que me tocó a mí de actores en México. Y Tati, Mariana Cevane, Arleterán, Mauricio Isla. Veníamos de hacer tres novelas, tres telenovelas seguidas. Y viene una cuarta, con Pedro Dambién, que fue uno de los productores de cabecera. Se llamaba Amor Gitano. Yo me acuerdo, yo la vi. Bueno, Amor Gitano, yo me obsesioné con Amor Gitano. Yo quería ser Amor Gitano. Y Pedro me decía, tú eres negro. Tú eres mulatón. Tú no me das un Gitano y decías que te doy Gitano. Que llegué con el paliacate, con los ojos. Yo soy en trauma cuando yo quiero una cosa. Sí, 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 claro. Yo fui más Gitano. Y me dice, coño, que no da Gitano. Entonces dije, Pedro, tú no me quieres a mí ya. Tú ahora tienes preferencia por estos actores. Lo que estábamos hablando un poquito. Hay tiempos, hay momentos. Claro. Hay cosas que no son para ti. Que no son para ti. Claro, y si no te sientes identificada, no las haces ya. Entonces, me salí tan, tan mal de ese casting que no lo pude ni hacer. No, y es real que a veces nos cuesta aceptar que no es nuestro momento. Eso es real también. Eso es mucho entre seis cejas que yo no era amor gitano. Les digo algo. La novela no funcionó para nada en rating. Fue un fracaso. La novela fue un fracaso. Y una pena porque mi amiga Mariana Soane, que había sido siempre villana, la ponen como protagonista. Pero Mariana es muy fuerte. Entonces, no la entendían de protagonista. México tiene los personajes muy estereotipados. Y salgo de ahí y me llaman para hacer vivan los niños. Ese mismo día. Cosas que te pasan en la vida. Digo, señores, los tiempos de Dios son perfectos. Amor gitano no está para mí. Mira, aquí está la...